Esa cosa que hizo aquel artista y ahora me quería referir a algo que sucedió en la noche antes de ayer, diríamos, en un torneo de tenis que tiene que ver con el abierto de Sarasota. Me refiero al estado de Florida, un partido medianamente importante. Sarasota, 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 Sarasota. Si, si, Sarasota. Los que somos Sarasota, nos tocamos bien la chuta. Sarasota, 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 Sarasota. Los que somos Sarasota, nos tocamos bien la chuta. Perdonemos, chicos, para mí que tengo un chongo adentro. Como te diría el viejo, ¿sabés que diste en la tecla? No. ¿Por qué? ¿De verdad? Porque se juega en un predio a este torneo de Sarasota en Florida, donde hay algunos edificios muy cerca. Y estaban jugando un partido intenso el francés Tiafou, que es fanático del potro, un pibe joven, realmente un muy buen tenista. Y por otro lado, Michel Kruger. Estaban, tenía que sacar el francés y de repente el francés se empieza a confundir, se empieza a reír y dice, así no puedo jugar. Así como, se escuchaba esto. ¿En el edificio? Sí. Sarasota, 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 Sarasota. No puedo creer, el juez, me gusta porque ella está como compenetradísima, la señora garchadora. El juez, en un momento pregunta si alguien ahí en la tribuna estaba viendo pornografía por el celular, creyó que alguien veía pornografía. Y no, eran dos amantes, dos hermosos sarasotenses, debe ser el gentilicio. Sarasotenses, Sarasotenses, Sarasotenses. ¿De dónde vengo yo? De Sarasotasa. Fue así que cuando se dieron cuenta, bueno, se rieron obviamente, Kruger, uno de los tenistas, tomó la pelotita y le tiró un raquetazo a la ventana donde ellos creían que saliera el sonido. Y bueno, después obviamente se relajaron, los que estaban arriba también se relajaron claramente. Acabaron, estaban por. Terminó el ruido. Digo, ¿qué haces ahí? ¿Parás o terminás? Terminás. Sí, sí, pero para por otro. Igual hay que... Igual para la mujer, el hombre capaz que no le da tanta cosa. Para la mujer es un poco incómodo, no sé. No se notaba. No, no para esta mujer. Si es vos, te enganchan justo, pero ya tenés que estar en la última, ya tenés que estar acabando. Si no te frenás y termines. Ay, ¿qué fue? ¿Un ruido? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, sacáme la que me cago, no sé. Entonces, se cierra todo en un momento, ¿entendés? En cambio, si ya estás en la recta que empezaste a acabar, hay una de manera. Hay una de manera. No para el sigue, sigue, no para el sigue, sigue, no para el 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 sigue. Sí, 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 15-20. Pelotas nuevas, dice el juez. Qué lindo lo va, Sani, chicos. Llevan gente adentro, ¿no? El juez cada siete games, viste que tiene que decir pelotas nuevas. Uf, pelotas nuevas. Tiene que anunciar que van a... Sí, acá, todo es acá, se me la... Dios. Por Dios. Bueno, la verdad que una historia hermosa que sucedió en Sarasota, donde la gente usa bien la chota. Gracias. 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 Gracias.